Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es David y del día de hoy vamos a estar haciendo mi skin care routine. Primero vamos a agarrar este cepillito que se usa para limpiar las botellas y lo vamos a usar para... ahí, vamos a acomodar las cejas. El siguiente paso es esto, es como para batir la leche cuando se hace un café. Yo lo que hago... era todo mentira, no tengo una skin care routine. El asunto es que es lunes, son las 3 y 33 de la tarde, miren qué oportuno, 3, 3, 3, la media bestia, porque la bestia 6, 6, 6. Siendo las 3, 33 de la tarde de un lunes yo todavía ni almorcé ni desayuné, solamente me tomé unos mates y el motivo por el cual todavía no ingerí ningún tipo de alimento es porque el que me levanté estuve haciendo cosas y tengo más cosas para hacer de las que me gustaría y menos tiempo del que debería tener. Y como si fuera poco decidí empezar a hacer un vídeo de youtube porque... Bueno, como les estaba contando antes de quedarme sin batería, la semana pasada me fui de viaje a uno de los lugares realmente más lindos que estuve. Me fui con unos amigos y su marca de ropa a hacer un poco de contenido. Acá lo que estamos haciendo básicamente es unas fotitos. ¿Versión editorial? Yo la verdad que empecé a ayer con esto, no tengo ni idea. Pero ya estoy de vuelta a mi casa así que tengo que ponerme al día con la vida ¿no? De hecho, por ejemplo en mi habitación es el mismísimo Hiroshima. Tenemos por ejemplo en mi escritorio y también me di cuenta que hace mucho tiempo no hago un blog como los que solía hacer ¿no? en los buenos días así que acá estoy intentando nuevamente. Estoy un poquito oxidado para ser sincero pero acá estamos. Así que acompáñenme en esta semana que tenemos por delante. ¿Qué nos espera? No lo sé. Pero antes les dejo un día que grabé en mi viaje al sur para que compartan lo que fue esta belleza conmigo. Buen día. Son las 4.50 de la mañana. Estamos a punto de empezar el viaje para subir al Cerro Fitzroy. Esperamos tener un buen día arriba. Generalmente suele haber bastante nubes y se suele tapar. Pero bueno, esperemos que podamos ir, llegar y ver el amanecer a tiempo. Hay un frío hermano. Tremendo. Bueno, dificultad media alta. Vamos. Una hora de caminata. Tres kilómetros, casi cuatro. Trenamos a un mirador. Está épico pero no se ve nada porque de noche, pero como está la luna llena podemos ver algo y seguir caminando. Vamos dos horas, ocho kilómetros y seguimos la carrera contra el sol. Tenemos que subir hacia arriba. No se ve absolutamente nada, pero en vivo está épico. Estamos subiendo el último tramo. Es el más difícil y el más empinado. Una hora de subida. Vamos. ¡Vamos! Todo el recorrido atravesado por un río y hielo Así que cada paso que damos es resbaloso Así que hay que tener una banda de cuidado para no patinarse y quebrarse el cráneo básicamente Por primera vez puedo ver atrás mío, el Fitz Roy Es increíble Y ahí están los Pribardos Último kilómetro durísimo Pero llegamos Increíble La verdad que esto es una locura, pero el frío que hace es tremendo Tremendo Ahí es donde subimos hoy Qué bárbaro, ¿no? Está bien, ¿eh? Estamos acá en Chalten Vamos a merendar ¿Qué más te reizas? ¿Está bueno? Así que ese fue mi último día de viaje en el Chalten La verdad que fue una experiencia excelente Y otra cosa excelente la cual quería aprovechar para contarles Es acerca a Milanote, nuestro patrocinador de este segmento Milanote es una herramienta para organizar tus proyectos creativos Donde puedes agregar fotos, videos y muchas cosas más Como si fuera una especie de pizarra virtual Como les conté en un video anterior Yo la uso mucho para mis proyectos personales Y para mis trabajos con clientes Y este trabajo no fue la excepción Antes de irme de este viaje Arme un mood board para organizar mentalmente Las ideas, referencias y estética del contenido Y un tablero de dirección con los detalles y documentos del proyecto Esto fue clave porque la preproducción es una parte súper importante En este tipo de trabajos Para poder aprovechar el tiempo, reunir las sillas que tenés Y asegurarte que estás en la misma página con tu cliente Para hacer este tablero partí de una de las plantillas predeterminadas Que te ofrece la aplicación Y en 10-15 minutos tenía un pantallazo creativo De las cosas que iba a necesitar hacer y capturar en la semana de trabajo Al terminar exporté mis tableros en PDF Para asegurarme que iba a poder acceder a ellos Aunque no tuviera internet en el medio de la montaña Y ya estaba listo para irme en mi aventura Si querés darle un vistazo y probarla por vos mismo Milanote está disponible de manera gratuita sin límite Y podés hacerlo usando el link que te dejo en la descripción Hasta mañana Buenos días, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tomen ahí un matecito para ustedes Estoy despierto hace un par de horas y estuve editando Unas partecitas de este video en la compu Y ahora voy a proceder con mi próxima tarea del día Que es ordenar mi pieza y proceder a Para mudarme a mi escritorio así que... ¡Ciao! Ahora sí, ¿eh? Es otra cosa esto ahora, che Siguiente tarea, tengo que editar unas fotos para entregar... Nice! Bueno, tarea completada, así que ahora a alimentarse y a seguir con el día Música 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 Buen día, hoy es jueves, resulta que ayer me olvidé completamente que estaba grabando este video de la semana Así que no había registro de mi miércoles Dije que estaba un poco oxidado con esto Pero bueno, es lo que hay Música 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 Estoy trabajando nuevamente desde acá porque mi pieza está más fría que la base Marambio Así que nuevamente me vine acá al lado de mi cocina hasta que pegue un poquito de sol en mi pieza, ¿no? Técnicamente acá me tendría que dar el sol pero se ve que como cambió, digamos, la rotación de la tierra, ¿no? Si no me equivoco, no estaría teniendo sol Es una lástima, la verdad que es una lástima, es una picardía Bueno, acabo de grabar eso y pasaron cinco minutos y ahora al parecer sí me da el sol Solo que medio miserable el sol que me da, como que lo tengo que ir a buscar Pero bueno, algo es algo Música Música Me acabo de dormir una power nap literalmente ahí sentado Porque entraba el solcito casi como entra ahora y no pude desaprovechar la oportunidad Y ahora según mi turista necesito editar las fotos del viaje así que me voy a poner con eso Vamos con la semana productiva, ¿eh? Vamos con la semana productiva Música Me preparé acá unos huevos revueltos en una taza que dice Si continúa sonriendo y tiene un muñequito Re simpático el muñequito La verdad que re divertida mi semana chicos Este vlog es una locura de emoción Pero bueno, lo que importa es la intención, ¿no? Hacer algo lindo, compartir momentos, disfrutar entre todos, ¿no? Bueno, ahora voy a seguir editando, adiós Bueno, ahora voy a seguir editando, adiós Tampoco, ¿no? Dándole consejos para que crezcan bien y después Se meten en la delincuencia, en las drogas, con las mujeres Tampoco tanto No, si, si, no te vas En cualquier momento lo ven en Crónica TV Espera, espera, espera Estás prófugo Lo conocían como Rodrigo Lo buscan por robo A mano armada Robo a mano armada Homicidio agravado Secuestro, pedido de captura por portación ilegal de armas Y venta de estupefaciente Estupefaciente Cualquier momento Es una lástima La verdad que es una lástima Este país La juventud Vamos a comer A punto de disfrutar un banquete Digno de los dioses Digno de los dioses La verdad que con ellos nos estamos viendo cada vez menos Porque bueno Yo estoy laburando Él está en la delincuencia Y bueno Ya no jugamos mala pelota Ya no nos vemos los fintes Por distintos motivos Así que bueno Acá es un reencuentro después de varios meses Vamos a disfrutar estos momentos mientras los tengamos Mientras podamos Antes de que te encierren Antes de que estén los botones cerrados Estamos acá Subiendo ¿Cómo se llama esto? Espontánea Espontánea No entiendo nada de esto de internet Ya estoy viejo yo para estas cosas Esta tecnología hoy en día estos chicos Y acá podemos ver La espontánea que subí yo Ahí ¿Eh? ¿Estás bueno o no? Flaco ¿Vos le diste me gusta a mi historia? Si Cheto bro Jajajaj ¿Cómo Instagram le roba a todos eh? Primero le roba a Snapchat Ahora esto le roba a... A Virreal Nos vemos bro Nos vemos Hasta la próxima Chau Si no me agarran la cara Bueno hoy es viernes Acabo de venir a cortarme el pelo Así que... No. 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 Fue bastante más corta de lo que esperaba porque al parecer no activé mi alarma anoche. Yo tengo una alarma analógica que es esta que está acá y la manera de prenderlo es con este botoncito. Me parece que anoche estaba un poco dormido cuando tenía que activarla así que bueno, perdí un par de doritos hoy de la mañana pero ya me bañé, ya almorcé, ya estuve acomodando mi cocina, lavando los platos, etc. Y ahora necesito seguir editando las fotos que estaba editando ayer la tarde pero antes vamos a preparar un café. El año pasado me compré esta pava para cuando me fuera a vivir solo, lo cual como se darán cuenta todavía no pasó. Así la tengo guardado pero resulta que también me regalaron este año un molinillo para café. También me regalaron café. Así que me parece que puede ser un buen momento para filmar una secuencia cliché preparando café. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, siendo las 6 y media de la tarde acabo de terminar de editar estas fotos que era la tarea más importante que tenía que hacer esta semana. Estas son algunas fotos de paisajes que saqué en los lugares que estuvimos, una locura. Estas son algunas fotos mías modelando, estoy lindo ¿no? ¿Tengo un futuro en esto? La verdad que aunque no fue una semana muy emocionante me pude poner al día con todas estas cosas que les conté el lunes. Juro que hice más cosas de las que filmé. Así que nada, gracias por mirar, respiro mucho y nos vemos un día estos.